Mi nombre es Iván Morillo, me encuentro en las afueras del hospital y se vive en el municipio de Catecés de Morelos, donde se encuentra internada en la cama 226, mi señora esposa Angélica Maribel, ordenada de 43 años de edad, siendo su estado de salud grave, ya que requiere de manera urgente trasplacia de intestino, encontrándose ella la presente consciente, siendo que su estado clínico es favorable, ella es candidata para vista y intervención, todo esto basándome yo en el reporte médico suscrito por los servicios médicos de esta institución, teniendo como obstáculo único que el senino cuenta con el senino de trasplantes. Nos enlazamos ya con el Centro Médico Nacional de Occidente, Puerta del Vierro, en Zapopan, Jalisco, enviándole el expediente completo de mis pacientes, dándonos ellos como respuesta que efectivamente ella es candidata para el trasplante, motivo por el cual solicito de manera respetuosa a usted, señor Gobernador Peruviel Ávila, su apoyo, ya que yo no cuento con los medios económicos para solventar esta situación y por medio de usted se adquirir de manera pronta y eficaz la entrega y recepción de mi paciente en Puerta del Vierro. Gracias. 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 Gracias.